Buenas que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traeré un top, un top 5 de los campeones que les urge un rework. Sin más que decir, comencemos. Y en el puesto número 5 tenemos al monstruo de Frankenstein de las tropas noxianas, y me refiero a Urgot. Urgot, ese AD Carry medio duelista, medio tanque, medio AP, medio Joggernaut, medio yo que sé, no lo juegan ni los mismos creadores. No sé en qué estaban pensando cuando crearon a Urgot, ellos pensaron, oigan, hay que ser el mono, el campeón más horrible de toda la grieta. ¿Qué les parece chicos? ¿Qué les parece la idea? ¿Qué les parece? ¿Quién está conmigo? Si le hacen un rework como al que le hicieron a Poppy, ya remontando a lo que es el 2015, estaría bastante bien. Urgot en nuestro puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos al oficial al mando y estrategia de las tropas noxianas, y me refiero a Swain. Swain el gallo Claudio, Swain el gallo del Cornflakes, Swain el pájaro loco. Swain parece ser la combinación perfecta entre un tanque y un mago, con un poco de sustain, vampirismo. Swain se quedó con ideas ya antiguas, por así decirlo, cuando existía el libro de los testamentos, si no mal recuerdo, ese ítem que te daba vampirismo de hechizo. Y bueno, su ulti básicamente se encarga de eso, de estar recuperando vida mientras está haciendo daño de sustain. Es un campeón, yo diría, bueno, pero necesita un rework visual y de animación, un rework completo. Tal vez conservando lo que es la habilidad definitiva, porque está bastante bien que se transforme y empiece a absorber vida. Pero yo creo que un rework visual no le caería nada mal. Ok, sí, ¿cómo se podría solucionar? Es un maldito cojo, por el amor de Dios. Pero si Jhin es cojo y Swain es cojo, o sea, ¿se puede, no? No, se puede, ¿verdad? Swain en nuestro puesto número 4. Y en nuestro puesto número 3 tenemos a Pikachu de League of Legends, y me refiero a Kenny. Bueno, yo quisiera más bien un rework de lo que son las animaciones cuando tiran los básicos. O sea, ¿han visto las animaciones? Se ven muy obsoletas, ya se ven viejas. Pues al pasar cada season, la ulti de Kennen o los básicos, o las habilidades que se miran con Kennen. Ok, sí, dan mucha utilidad, pero la animación se ve muy pobre. Y por eso necesita y le urge lo que es un rework, así que Kennen en nuestro puesto número 3. Y en nuestro puesto número 2 tenemos a la momia cabezona, y sin álbum, me refiero a Mumu. A Mumu es el Jordol verde, chaparro de Churima, hijo de Baltazar, no tengo la menor idea del lore. Pero lo que sí se ve son que ya necesita, por Dios, un santo rework. De sus animaciones, de sus habilidades, puede que la ulti la conserve, puede que la Q la conserve. Pero ya lo demás necesita un rework completo. Así como se le hicieron a Warby, que fue un rework completo, y bueno, cambiando un poco lo que es la ulti, o por no decirlo mucho. Y ahorita el rework, próximamente el rework de lo que viene siendo Urgot. Este, pero a Mumu, por Dios, le necesita, no necesita, urge un rework para Mumu. A Mumu, en nuestro puesto número 2. Y en nuestro puesto número 1 tenemos a Rise. ¿Qué? ¿No? ¿No qué? ¿No, ya no necesita rework? ¿Ya se lo hicieron? Ah, ok, disculpen. Y en nuestro puesto número 1 tenemos a Nuno. Nuno, ese yeti salido del Monster Inc, salido de muchas historias estadounidenses. Nuno. Han visto cuando avienta el cubito de hielo, lo tira por la boca, lo avienta con la mano. ¿Dónde sale ese cubito de hielo? ¿Por qué? Me estoy preguntando, ¿dónde sale un cubito de hielo? No quiero saberlo, pero necesita un rework visual. El bailecito que se lo quede, el bailecito está fenomenal, está más 10 lince. Pero, Dios, por favor, Riot, después de que le hagas rework a Galio, que ya lo convertiste en un superhéroe completamente, hazle un rework a Nuno, por favor. Espero que conserve el baile. No más que conserve el baile, es todo lo que pido. No pido mucho, solamente que conserve el bailecito. Así que, por favor. Y así es. Nuno, en nuestro puesto número uno. Y así es, amigos. Aquí acabamos lo que es este top. Gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente. Recuerden darle like, suscribirse, comentar si les gustó el video, si no, si me faltaron campeones, lo que ustedes quieran. Así que, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.